Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Siglos24 Hoy estamos con el episodio 4 de nuestra serie de Stellaris Y bueno, vemos que tenemos aquí arriba A estos tipos, a todo el reino de Belutario Que era una monarquía ¿Cómo se llama esto? Bueno, eh... Esco de que era elite Bueno, una monarquía Y bueno, era elitista, industrialista Fanático, materialista y pacifista Bueno, pacifista, xenófilo, ¿no? Y no nos vamos a liar con él Vamos a reventar, a ser posible Y después pues nos seguiremos expandiendo hacia abajo Iluminada, era monarquía iluminada O algo así es una traducción Y bueno, expandimos por aquí Como es cierto, aquí hay una megaestructura Destruida, que la vamos a intentar reconstruir En cuanto podamos Da mucha ciencia Y seguiremos con nuestro camino a la conquista galáctica Bien Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Recordad que ya nos aniquilamos a los Tillas estos Al Imperio de Tilla Que son estos que están un poquito tristones Pero bueno, es porque se les acabo de conquistar hace poco He pasado unos añitos para que se... Tranquilicen un poco Y mientras pues nosotros vamos a ir construyendo pues todo este tipo de... Esta zona Aquí que hay Piratas Vamos a por los piratas Bueno, es un error ahí de un mod de eventos que tengo Y bueno, un errorcillo así Chorras Que no nos incumbe Porque lo pone Que no hace falta No es importante si no Empezar una partida nueva o así Así que El ejército de tierra está un poquito diezmado Vamos a tener que Sacar unos pocos más ¿Cuáles son mejores de esta especie? La mía Ah, son mejores ellos en tierra A ver si que tiene más fuerza o algo Aquí tenemos algo que investigar Un planeta Ah, las formas de guerra Cibrex Vamos a ir a hacerlo Los piratas No tienen nada que hacer contra nuestra flota Últimamente Aquí hay un planeta Había un planeta Ya no hay planeta Vale Lo había pero como nos hemos ido Hemos sacado la nave de allí No Hemos perdido el contacto con él No sabemos qué es Vale Este Vamos a empezar a investigar Los nuevos materiales que tenemos por aquí Un montón de recursos en gris Quiere decir que no los conocemos Pero la verdad es que dan bastante daño A armas Balísticas De energía y tal Vamos a tener que Investigarlos rápido A ver Un robot perdido Sí, bueno, han perdido un robot en un cargamento Han mirado el manifiesto Y sí, falta un robot Y tenemos dos opciones O buscarlo en En el envío que me ha enviado la luna o tal Factory O el cargo Hold O el cargo hold La factory ya no creo que se lo quede ¿No? Haría algo Igual luego sí Nada en el cargo No hemos encontrado nada Vamos a ir a la fábrica Nada en la factoría Tampoco Vamos a buscar En el En el En el planet No pasa por no ponerle GPS a los robots A ver si lo encuentra Creo que va a salir la revolución De los robots Porque cuando empieza a salir Eventos tipo de robot Que se van a dar a la fuga Desaparecen Y eso puede ser que Que salga ese evento De crisis final Que los robots se rebele Una cosa mala Porque nosotros creo que tenemos Bastantes robots Aquí tenemos Tres Cuatro Aquí hay uno Dos Y aquí no hay ninguno No, esta se salva Están listos ¿Por qué están tan tristes? No entiendo ¿Tú quieres ser granjero? Porque está en la granja También quiere ser granjero Pero no son felices En la granja Tampoco Pues nada Ahí os quedáis ¿Dónde estáis? Offensive Los recursos Primero Vamos a hacer el De dominación Un cometa Vale Para construir más rápido Las naves Pero viene bien De hecho aquí En Ceban de Estatio Creo que es la primera La nuestra Podemos quitar No, este no Vamos a quitar Alguno de aquí Y meterle Este Que dará más Más energía Que el panel solar De momento ¿Están contentos Esto? Vale Perfecto A este voy a declarar Rival Voy a declarar Rival Que nos dé más Influencia Que estamos perdiendo Mucha Y en las fronteras Que tenemos una Solo con él Vamos a hacer aquí Una defensa Si no Ahí ya Vamos a mejorar Las defensas Que hay Un poquito Plasma Señal extraña ¿Has hablado De la primera Misión De tecnología Que no la tenemos Aún Profesor No sé qué De la Inteligencia solar Bueno Es como un mensaje Que han enviado Buscando vida Inteligente Y tal Esto es Battle de Brisbane Restos de una batalla También han encontrado Nos han dado La misión De encontrar La señal Vale ¿Dónde está la señal? Aquí Ha aparecido un sistema Nuevo Voy a entrar con la Flota militar Primero Por si acaso Ha pasado algo O son hostiles O Una trampa O qué A ver Vamos a encontrar El sistema Su mundo De origen Parece haber Experimentado Una guerra nuclear Vamos Un Bombardeo nuclear A gran escala El planeta Está irradiado Y devastado No hay signos De vida Parece que Entre enviar el mensaje Y que nosotros Llegara Que ya nos llegara El mensaje De radio Los Volintus Se aniquilaron Pobrecitos Aquí Estaban aquí Una tumba Bueno Hay que ser bolo ¿No? Pero bueno Han encontrado Restos arqueológicos De esta gente Los restos de una batalla Y hemos encontrado El El Mundo Origen De los Cibrex Que está En Aquí Pues vale Vamos ahí Con una flota Tiene una megaestructura What? Un mundo anillo Destruido Vaya por Dios No podía estar bien Bueno Vamos a por los piratas Primero Y luego nos acercamos Ahí a ver Que hay Malditos piratas A ver si consigo Ya este sistema Lo construyo ya Y me quito los piratas internos Y ya no puede salir por aquí Porque solo salen por el borde De vuestro imperio Entonces saldrá por aquí abajo Vale Un transmisor gigante En un planeta gigante Algo así Que envía señales De radio Bueno si esto era De donde habían enviado La señal Estos que se han exterminado Ellos mismos Con bombas nucleares Un telescopio En la luna También tenían Traducido el mural Que habíamos encontrado Antes Ahí iremos al cibrex Si conseguimos Construir el cibrex Nos puede dar un impulso Bastante Grande A la economía El mundo anillo ese Pero suelen tener Bastantes recursos Bueno vamos a ver La cibrex que hay No podemos reconstruir La superestructura esta Así que no tenemos La tecnología Oh Una nave En un gaseo A ver que es Que hay que llevar Un constructor No ciencia Sacarlo de ahí Entonces que se Destruya Osea Unas máquinas Que estaban exterminando A todo lo orgánico De la galaxia Para hacerse Un robot o algo Pero de repente Cabieron ni idea Y dejaron Abandonaron la campaña De exterminio Y se fueron A su A su Central Y después Desaparecieron Completamente Donde habían construido O es en el sistema Se fueron todos a ese sistema Al cibrex alfa Y han construido El anillo ese Para albergar Toda su civilización Se Encerraron ahí Durante milenios Hasta que un explorador Encontró su Localización Y se lo Dijo a toda la galaxia Claro Organizaron una Expedición militar Masiva Todos los que había Orgánicos En la zona Osea en la galaxia En aquella época Y lo destruyeron Lo destruyeron Y no ofrecieron Ninguna resistencia Parece Osea que se habían rendido Realmente O se habían apagado O lo que se Hemos encontrado Pues un montón De ciencia Un montón De energía Y un EDI Un EDI Que nos va a dar Esto Ah y nos da dos Igual hasta Nos hemos completado El arbol con el evento Perfecto Me parece bien A ver si podemos Hacer ya el de A home in the skies Ese Por cierto Los planetas son pequeños Pero nos va a venir bien Este de 16 Quizás No tanto No Voy a buscar Programativa imperial El arte de la guerra La siguiente Es la programativa imperial Y ya nos iremos Que supongo que Para esas alturas Ya tendremos la tecnología A las superestructuras Super armas Vamos Vale Pues ya tenemos Cibrex alfa De llevar aquí A estos de aquí Las militares abajo Puedas investigar Cibrex alfa Cuando acabes No se que ha pasado Con el robot Al final no lo han encontrado Ni nada No se Un crucero De 700 Con armas de nivel 4 Bueno bueno Esto va a la flota Que va Nos ha sacado De un gaseoso Que estaba a punto De De estrellarse Perfecto Perfecto Vamos a desbloquear Los cruceros Ya Que ya toca Ahora que tenemos Un crucero Nos lo desbloqueamos Nosotros Pero bueno Ya tenemos El S del gobierno Ahora vamos a hacer La administración Y vamos a ir cambiando edificios Aquí Que no nos venga Así muy bien Como puede ser Este Que no nos sirve de nada Yo quiero Este que nos andaba ahora ¿No lo pongo construir? Ay madre mía A ver Hay que tenerlo cerca Del centro O que Reemplazar Hay que tener aquí Para sacar el Government Set Ah que nos faltan 200 de influencia Vale Hay uno que me interesa Que creo que es este Este es de armas Y este es de minerales De kitas happiness Este Esclavos Vale Coger el de Este de aquí El de las armas De aquí nos vamos a ir ahora Expansión Organismo imposible Han encontrado vida En un planeta Que parece ser irradiado Pero es un organismo Que se Que está aguantando mucho No saben como Resistir Que ver la forma de vida Bueno vamos a Coger Una muestra Este evento No me había salido nunca Creo O no me acuerdo Son robes de exploración Han encontrado aquí De esta gente De los que se han exterminado O sea que estaría Más o menos Como en la época En la que estamos nosotros No En la espacial Y tal O en la guerra fría Sería más que Unos repósitos de energía Que han encontrado Que estaban Rotos Una sonda Espacial De los mismos De antes Saben como Explorando su sistema Cuando cascaron Todos Vale Pues ya leemos A ver Que planeta es Habitable Barren Este era su planeta No Este era su planeta No Este es un monstruo Vale Subplaneta era este Si tiene aquí un edificio Esta sola Ah El instituto De búsqueda Esta sola Pues el planeta Este no está mal Si lo podemos Solizar con robots No podemos Aún Y meter ahí Alguno Que aguante Estos nuevos Que conseguimos Los de Tila Creo que pueden aguantar En planetas Aridos Y tal Ya veremos A ver Unidos Como un partido Madre mía Eso es un poquito Nacir ¿No? Autocracia Madre mía Pero queremos A los cómics Nosotros somos cómics No nazis Maldito Estelariz Nos quiere llevar Al nazismo Siempre A ver Eh El Y Nexus Imposible A ver Organismo Este imposible Crece muy rápido Se le ve A simple vista El organismo Este Y responde Estímulos Parece Que es capaz De absorber Energía Y nutrición Salga de comer De cualquier cosa Orgánico O no Pero sus procesos Bioquímicos Celulares Y genéticos Están muy lejos De nuestra comprensión Es la línea Es muy peligroso Dispara La forma Linígena Despacio O Investigarlo Vamos a investigarlo A ver Dónde nos lleva El tema Este Bueno Se aniquila Todo ¿Sabes? Y partida Has perdido Porque La Virus Se ha Se ha cambiado Todo el mundo No sería la primera vez De tus direcciones Exterminadas por un evento La verdad es que este capítulo Está siendo Bastante Pacifista ¿No? Quizás No sé cuánto Llamo de vídeo Voy a echar un ojo Bueno Nos queda un poquito Yo creo que vamos a empezar La guerra contra esta gente ¿Cuánto tiene esto De defensa aquí? 900 ¿Y de flota? ¿Cómo va? Equivalente Tenemos que seguir sacando Una vez Tenemos ya los destructores Los cruceros No sé Perfectísimo Vamos a hacerlos Bien Las raíles Espera Te puedo poner algo aquí Este Este Pues El lavabo Vamos a poner Un dron de reparaciones Y ya está De misiles Bueno, ese va a ser un poquito mixto No va a ser solo de misiles Pero eso va a ser torpedos Esto va a ser un torpedero Le vamos a poner plasma Y disruptores Esto va a ser torpedos o corte No, aquí nos falta el reparador Vale, ya lo vamos a hacer El energético O el del arma de energía Digamos Dos plasmas El láser de estos Nombres de reparaciones Autos o actualizar Y ya está Ya tenemos Y ahora en la flota Lo que vamos a hacer es meterle Todos los cruceros Uno de cada Y construirlo Claro Nada, vamos a tener un problema de energía A ver si conseguimos construir aquí arriba Aquí abajo Esto es de energía Que tiene bastante Este, este Y actualizamos esto Cuando se haga la tecnología ¿Dónde está la flota de este hombre? Aquí donde veo Acercar aquí He llevado la flota aquí arriba Vamos a hacer aquí Una defensa básica Contra piratas Ahí está Para que no nos deposa Mientras que estamos en guerra Vale Vale, ya tenemos todos Defendidos Ya tenemos el Nexus Vamos a actualizarle Esto nos dará bastante más energía Supongo Porque aumenta la producción de energía De todo el planeta A la sombra del gigante Ya empezamos con los eventos Ya hemos llegado al 50 Sí Ya empezamos con los eventos De mitad del juego Que te pueden salir Crisis Super Crisis Más potentes que las últimas Hay una que Básicamente Aniquila media galaxia Por sí solo Ya veremos qué es Si lo conseguimos Pues tiene que invocarlo Digamos, ¿no? ¿Dónde está esto? Aquí Nihara 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 Este es uno De los eventos finales del juego Prefiero no sacarle De momento Lo dejaremos para el final Seguramente Porque es un bicho Bastante Duro Lo que sale de ahí Ahora tenemos ya Para hacer megastructuras Aquí Microengineering Estación Nos va a dar Mucha ciencia De ingeniería Amarilla Esta Naranja Perdón A ver cómo vamos Si somos superiores a ella Si somos superiores a ella Nuestro hombre Perfecto La energía Ha subido bastante Como podéis ver Tenemos más 18 Y ya tenemos más 35 Por solo actualizar Ese edificio Así el mantenimiento De De la nave No será tan Tan difícil De sostener Bueno Vamos a ir quitándole Planetas Vamos a hacer Robots De combate Pastas especiales Como refuerzo No nos hemos dejado Ninguna anomalía Eso solo vale Porque aquí vamos a tener Que invadir Varios planetas Un encuentro Con otras civilizaciones Espero que no sea Amigo de este hombre Ahora lo veremos A ver Los restos De naves Identificadas Era una nave De suplis De De abastecimiento Que fue alcanzada Por una llamada solar Murieron todos No sé qué Se ha quedado Sin sistema Vital Digamos De oxígeno Y tendría Tenía un montón De minerales Pero pertenece A esta gente Que nos va a dar igual Y nos vamos a quedar Y se puede venir a quejar De lo que quiera O se queja Le he quedado a la guerra Está montando defensas Aquí No lo saco Vale Esas defensas Me dan muy igual Sinceramente Otro Dictadura militar Constructores de utopías Vale Es fanático Colectivista Industrialista Y fanático Militar Este va a ser Duro ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Ves? Ya Estoy diciendo Que aquí Alguien estaba solo Y ya tiene más Tamaño Que nosotros dos juntos Y encima Es un fanático Militar Este tiene que tener Un ejército El copón Pero está neutro Y conoce a tres Que nosotros no conocemos O sea que por aquí Tiene que haber más gente Fungulit Imposible Se quieren comunicar Con el fungo Este Con el hongo Vamos a comunicarnos Con él A ver que nos cuenta El hongo A ver si es friendly Un hongo inteligente El resort abandonado Del espacio ¿Dónde es esto? Vamos a hacer nosotros Otro resort Aquí dentro de la roca Esta Tan bonita Vamos a hacer Y convertirlo nosotros En Vamos a desbandonarlo Y estudiarlo Vamos a Para quedarnos En el buffo De felicidad Espero que no tenga Nada malo De bien estos A quejarse ¿No? De los minerales Efectivamente Que no Es decir Que supli Que supli Si Si Aquí ni nada De eso Que supli Debo el de que Que si Hazme 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 Tengo que ser Superior Sigue siendo Equivalente Es que no vamos a poder Superarle nada más Estamos muy igualados El tema está muy igualado Necesitamos influencia Urgentemente No tenemos ningún edificio Que produzca influencia Ah si Creo que aquí En En las estaciones Voy a quitar uno de mineral No Solar Creo que las estaciones Que estén en un sistema Principal Me dejaba construir algo Lo que pasa es que Estos construyen naves Este Este Aquí No Tú construyes naves Tú te haces que no tienes la academia de la flota Claro Tienes que construyen naves Pero podemos hacer este Vamos a quitarle a este Lo que sea de flotas Aunque es nuestra estación principal Pero no nos interesa Le vamos a hacer este Que nos da uno de influencia Y le vamos a hacer también el de energía O no podemos Nos faltan 16 de influencia Vale Perfecto No puedo hacerle clinch a este hombre Así que Ha hablado el hongo A ver Que nos dice Vale No tenemos ningún planeta Para esta gente Luego se van a convertir en un imperio De alguna manera No hemos despertado aún A unos que estaban dormidos Los hongos Esos Los hongos Inteligentes Saldró y te vamos a ver De qué está hecho Tenemos esta tecnología No tenemos influencia Para hacerle claims a este Vamos a esperar A ver Si acabamos esta tecnología Nos baja el coste Y podemos hacer alguno más Bueno, no es para quitarle algo Porque lo voy a esperar 10 años Para Declarar la guerra otra vez Entonces no No es plan No es plan No es plan No es plan Si empezaremos la guerra en este capítulo Igual si O sea, queremos más recursos nuevos Por aquí tengo que tener alguno Porque me han investigado Eso que tiene que haber por aquí alguno Ya lo he descubierto A ver, ¿dónde está? Ah, vale, ya las tenemos aquí Perfecto O Mech Y no hemos hecho la fábrica de Mech Por cierto, igual hago por aquí en algún botón que tengan estos libre Que por lo que no tienen ninguno aquí en la granja En la granja Chorras Debemos hacer una fábrica de Mech Pero eso sí que revientan bien Bueno, tenemos al jefe Con el jefe de tierra preparado Nos faltaría influencia para poder hacerla como un clan Es que pide un montón Un esqueleto gigante Vale, ya lo hemos hecho Voy a hacer este Una caja negra de vuelo, digamos Bueno, así una guerra que hubo hace tiempo Entre unos imperialistas y los rebeldes Y tal, te cuentan en una mini batallita Yo resumo así un poco los eventos Porque si no nos podemos tirar aquí la vida Para darnos un evento Los postos lo podéis leer Paráis el vídeo y lo podéis ver tranquilamente Si queréis leerlos Nos estamos quedando sin producción de energía Es un problema Ya producimos cuatro Vamos a intentar hacer el de energía Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando? Tribunal divino Holy tribunal Bueno Religiosos fanáticos Ecologistas Fanáticos experimentalistas Y autoritarios O sea, es un Es un Es un Tipo Sería tipo Los marines espaciales, ¿no? O sea, la humanidad del Warhammer 40.000 Pero un pájaro Y Un pájaro muy raro Religiosos fanáticos Están aquí también Madre mía Un agujero negro natural Si se pudiera estabilizar de alguna manera Sí Pero lo tienen ellos Así que No nos da igual Ojalá se exploten En los dientes Escudo Han quitado los embajadores Otro Una confederación Democracia moral Otro Religioso Igualitario Pacifista Y sinófilo Bueno Este quiere montar una confederación fijo Tiene un planeta extraño Otro 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 Igual que el anterior Vale Me parece bien O sea, ahí todos democráticos son Vale Bueno Por lo menos ningún exterminador De momento Aparte de mí me refiero Vamos a ver No, este no No, este no Vamos a hacer este A ver si le podemos sacar Superior a este Uh, está haciendo naves a saco también Vamos a necesitar Vamos a necesitar Vamos a necesitar Ah, ya se ha construido Parece ser que se ha construido esto Habéis visto que ha pasado de menos De menos cuatro a más diecinueve De golpe Brutal La que le vamos a quitar a este es el puerto Vamos a hacer un trading hub de estos Y aquí le vamos a poner Este Así que nuestra producción de naves pasará Nuestro productor de naves pasará a ser uno de estos Este Seguramente Así que le vamos a hacer Este Y a ver que tal A ver como va la cosa de los cranes Le podemos quitar un planeta Ya empezaron niños aquí a gritar El ruido de fondo Me dice que hay que Aumentar algún edificio aquí Pero yo no veo que se pueda investigar Aumentar ningún Ah, va la fábrica Vale Pues ahí tenemos la fábrica de robots Operativa ¿Esto es donde es? Creo que es este No No es Vamos a hacer unos Es que cuesta mucho mantener los robots estos Bueno, ya veremos Cuando tengamos más Más dinero Más energía, digamos Sabéis que tiene una flota por lo menos de 11.000 Este hombre Es una batalla épica Vamos a guardar Vaya cuánto llevamos de vídeo Y ya vemos si empezamos ahora o después Bueno Como llevamos ya casi la media hora Vamos a parar Y la guerra la iniciaremos Seguramente en el siguiente vídeo Tenemos a esta gente Vamos a hacer una recopilación Tenemos a esta gente aquí Que ya veis como son de pequeños Y son iguales que nosotros Son una monarquía iluminada Y luego aquí tenemos unos Democráticos Por aquí andan unos religiosos extremistas Y este que son imperiales Nuestra meta va a ser conseguir toda esta zona Antes de que se expandan ellos Y nos cierren Y con suerte alguna crisis les saldrá a ellos por aquí Y les tendrá ocupados Mientras que nosotros nos expandimos Y nos reforzamos bien Así que bueno Esto es todo por este episodio Nos veremos en el próximo Perdón Un saludo a todos